Hola, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes. Nos hemos enterado por la prensa nacional leyendo los diarios esta mañana en Santiago. El matutino, el Mercurio, ponía sobreaviso a todo mundo respecto a la situación de José Rojas, que acaba de desvincularse de Belgrano, de la primera división del fútbol argentino, y esta posibilidad muy cierta, según el informe del diario, de llegar a Lorca, llegar a España, por seis meses de contrato a cambio de 150 mil dólares. Esa es la cifra que está puesta sobre la mesa y que ha valorado, de buena forma, el club que está ahí en España respecto a la opción de incorporar a Rojas. ¿Se sabe exactamente si está ya todo cerrado, está todo atado, o falta algo por cerrar? Faltarían algunos flejos, porque se habla de la presentación durante las próximas horas, hoy o mañana, en Lorca, para José Rojas. Se decía que es un muy buen jugador, al menos citaba palabras de Julio Algar, el técnico de Lorca, y que era un refuerzo que valoraba mucho en su arribo al fútbol español, pero la operación, algunos flejos, para definitivamente ser presentado en las próximas horas ahí en España. ¿Qué nos podría comentar, qué nos podría decir de este futbolista internacional con la selección chilena? Que ha jugado de buena forma, su mejor rendimiento lo tuvo en Universidad de Chile, siempre como central sobre el costado izquierdo. En algún momento fue utilizado como lateral, pero su mejor rendimiento, y que lo ha llevado a la selección chilena, es jugando como central. También como volante de corte en la primera línea del medio campo, pero siempre jugando en retaguardia José Rojas. En los últimos meses salió, debido a algunas diferencias con la gente de Universidad de Chile, fue a jugar a Argentina, una lesión, lo mantuvo alejado de los últimos cinco partidos del cuadro cordobés, pero su rendimiento fue muy bien valorado, pero tenía otras opciones para continuar su carrera. En principio era Chile, era llegar nuevamente a la Universidad de Chile, o a Everton de Vigna del Mar. La necesidad de mantenerse competitivo para Rojas lo hace tomar la opción de España, pero es un muy buen elemento, debe recuperar quizás al menos un par de puntos en lo físico, pero el fútbol español, la exigencia que pueda tener en España, le puede venir bien a José Rojas. Hansa Jota, compañero de Tele13 Radio Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros en COPE. Muchas gracias, que te vayan.